Llegó Frutix, la única bebida para pasarlo bien todos los días. Pero nunca se te ocurra tomártela con un grupo de metaleros. En un tagalá, en la biblioteca. Porque... Frutix, la única bebida con un toque de fruta natural y bajo en calorías para pasarlo bien todos los días. ¡Fruta que lo pasamos bien! Prueba sus tres exquisitos sabores. Soprole, gusano y rico cada día.